Buenas, soy Sasa, bienvenidos al canal. Bueno, he llegado al final de la ruta 2 a casa aquí de Magnolia. Bueno, he visto que hay una tienda en el pueblo, ya no me pude resistir a comprar algo de ropa, más yo, que aquel vestidito rojo que llevábamos. He cogido algún Pokémon por el camino, ya de la que venía, he hablado con la gente del pueblo, bueno, las cositas estas que se hacen. Y todavía no me ha acercado ahí, quería empezar aquí para ver lo que nos dice la señora Magnolia, así que me voy a acercar a ellos. A ver, mira, ahí está la profesora. ¿Qué tal Marcia su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? Me gustaría poder decir que sí, pero todavía queda un millón de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Tiene pinta de que sí, señora. Uy, pero si tenemos visita, mira que no darme cuenta, perdonad. Venga, te perdonamos. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores, yo soy Magnolia. Venga, pasemos dentro. Nos darás un té con pastas, por lo menos, ¿no? A ver. Vaya, vaya, Paul, parece que tu bulu tiene ahora un nuevo amiguito. Tú debes de ser Sandris, la misma. Sonia te ha dado una Poké, ¿es verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Lo intentaré, señora Magnolia. Por cierto, Sandris, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dinamax? Pues no. Para poder dominarlo, es necesario conocerlo a fondo y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiando lo que la profesora Magnolia. Lionel, siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de té que existen? ¿Ves? Sabía yo que esta señora tenía cara de que nos iba a dar té. Oiga, profesora, a ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios. Vaya, dime, Lionel, ¿por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque quiere toda la fama para el señor Magnolia y nos ve fuertotes. Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo, pero Lionel, ¿no dices siempre que tus sueños que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que les he confiado a esos Pokémon. No olvidas muy rápido para mi idea. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Si queréis ganaros mi recomendación, tenéis que librar un combate que emocione hasta un campeón como yo. Quiero que lo deis todo, así que dejad que cura vuestros Pokémon primero. Sí, por favor, que los traigo a los pobrecitos. Claro, de andar cazándolos. Y como soy una tacaña y no uso ni una poción. Entendido, Lionel. Venga, Sandris, te espero fuera. Bueno, bueno. Se viene combate. Uy, tanta planta, señora. Tengo que mirar si esto lo puedo bajar un poco. Para mí va muy rápido. O sea que estoy haciéndome yo también una señora mayor. Oye, Sandris, lucha contra mí para que Lionel nos dé su recomendación. Venga, va. Para el otro lado. Ah, o hablo contigo. Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios. Yo ya te la daba por pesado. Tenemos que enseñar a mi hermano de qué pasta estamos hechos para que nos la dé. Pues venga. A lío. Nací lista. Será interesante ver cómo se desenvuelven estos dos jóvenes en combate. Si queréis volveros imbatibles como yo, tenéis que aprender de cada combate que libréis. Venga, a luchar. A ver si vosotros y vuestros pokémons estáis a la altura. Bueno, bueno. A por todas, sí. Paul, a por todas. A ver. A ver qué te has conseguido, Paul. Miedo me da. Yo no tengo completo, no. El tampoco, menos mal. Sacas a Gulu porque sabes que es mi debilidad, eh. Esa carita que me tiene. ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que lo comprobemos en persona. Bueno. A ver. Vamos a luchar. Vamos a darle aquí con toda la rama en la cara. A ver qué pasa. Bien, bien, bien. Fue bien. Un placajito. Lo soportamos. Venga, vamos a darle otro ramazo. Y creo que esta nos la quitamos de delante, eh. Vale. Una menos. A ver qué nos saca ahora. Bueno, mira qué pokémons he cogido, eh. Uf, puro... Vamos. Pura maravilla. Chutel, Chutel. Es que tienen unos nombres. Ha prendido Mordisco. Vale. Genial. Bien por Chutel. No estoy poniendo motes porque... Si no, no me voy a saber los nombres jamás en la vida. Si les pongo un mote. Entonces, solo más, sí. Que ya no me acuerdo cómo se llama. Vale. Contra un Rooki D. Poco eficaz. Pues vamos a darle un arañazo. A ver. A ver qué pasa. Vale, bien. Ha usado picotazo. Ala, en todo el Gepeto es eficaz, eh. Súper eficaz. No solo eficaz. Súper. Pero bueno, yo creo que no nos complique, eh. Vale. Venga, otro fuera. Y ahora queda el plato fuerte. Bueno. Está guay que ganen todos experiencia, eh. Eso me gusta. Que antes tenías que usar el repartir. O ponerlo primero y luego cambiarlo. Así está guay. Venga, seguimos luchando. Con nuestro Masirrin. Genial. Saca Sobel. Le damos con la ramita. Que es súper eficaz contra él. Ay, no quiero que evolucione. El mío es tan bonito. Ya sabía yo. Te sabes la compatibilidad entre tipos. Bueno. Algunos me acuerdo, pero. Cuando ya me metes siniestro y estas cosas. Ya como que se me complica. Vale. Pues nada. Yo creo que con esta. Tenemos el combate solucionado. Es súper eficaz. Se ha debilitado. Y ganamos. Muy bien. Hemos subido unos nivelillos, eh. Con este combate. Genial. Niki te ha prendido a filagarras. Pues muy bien. Me da rabia haber perdido. Pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival. Has ganado 640 pavos. Genial. Porque me lo he gastado en ropa. Luego no hay para pociones. Las horas que me he tirado practicando lanzamiento de la Pokémon no han servido de nada. Hombre, tendrás la muñeca. El camino a la cima implica una de cal y otra de arena. No siempre se puede ganar. Seguir adelante e intentándolo es la única manera de hacerse más fuerte. Pues sí, Paul. Es la única manera. Paul Sandris. Menudo combate. Ha sido un auténtico regalo para la vista. No como tus pantalones. Ambos os merecéis la recomendación de campeón en persona. Vale. Esto como a los niños cuando les das cosas de mentira. Has obtenido una recomendación. Genial. Recomendación. Vale. Para los gimnasios. Gracias Lionel. Voy a superar el desafío de los gimnasios. Como que me llamo Paul. Aún os falta experiencia. Pero de todas formas ha sido un encuentro fabuloso. Charizard y yo estábamos con el corazón en un puño. Pues estaba clarinete que iba a ganar yo o señor Lionel. No había mucha emoción. Paul. Antes tenías cierta fijación con la forma de lanzar la pokeball. Y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza. Me temía lo peor. Pero me alegra ver que has madurado. Y de ti espero ver más combates que me dejen anonadado Sandris. Te voy a dejar perplejo. Pues ya sabes lo que toca colega. A partir de ahora entrenar a saco y superarnos si queremos hacernos con el título de campeón. Pues claro Paul. Cuantos más combates libremos entre nosotros mejor entrenaremos a nuestros Pokémon. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué le ha pachado? Hay un meteorito. ¿Eso qué? A la topa él. Mira Sandris son estrellas de SEO. Y nada menos que dos. Pues toma esta para ti. Ah si llega a ser una ya te habías adelantado. Has obtenido una estrella de SEO. Metes la estrella de SEO en el ojero. Vale. Piedra de poder misterioso hallada en la región de Galar. Se dice que quien encuentra una verá realizados sus sueños. Bueno, bueno. Con una de estas podré hacer que mis Pokémon se alcancen el estado de Dinamax. ¿Qué será el estado de Dinamax? Que nadie me lo explica. ¿A que es genial? Se dice que caen a los pies de aquellas personas que desean algo con todas sus fuerzas. Quiero ser el entrenador más fuerte. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo mundial y el universo sideral. Vale. Jala. Como ya lo he deseado en voz alta tres veces seguro que se cumple. Pol. Las estrellas de SEO son unas piedras muy misteriosas que albergan un poder desconocido. Resultan tan valiosas que aquí, en la región de Galar, se consideran todo un tesoro. Ahora bien, no se puede usar por sí sola. Será mejor que me las dejéis a mí de momento. A la de la vieja, que ya nos las quiere quitar. Ah, claro. Usted ha investigado el fenómeno de Dinamax, ¿no? Sandris y yo también queremos verlo y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza. Buah, primero nos enfrentamos a ese Pokémon tan misterioso en el Borsk que Oniria. Y ahora esto. Buah, el Polestar que no da de sí, ¿eh? De emoción. Me da a mí que esta aventura nos va a deparar un montón de sorpresas. Comprendo que te desborde la euforia y el alborozo. Pero no permitas que nublen tu juicio para que el viaje que emprendéis mañana... No sé lo que he leído. Con menudo jolgorio me encuentro nada más volver. Está embarazada. En fin, os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido gustillo a preparar el curry que está tan de moda. Madre mía, a este chico le emociona todo, ¿eh? No caben, sí. Cualquier cosa le parece estupenda. Vale, cenamos. Y a ver qué nos cuenta. ¡Ya es el día! ¡Comienza nuestra aventura! Buenos días, jóvenes promesas. Por cierto, Paul, ¿qué es eso de lo que os topasteis con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Pues Andris enfrenta a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo. Y colorín colorado porque resulta que me desmayé y no me acuerdo muy bien del resto. Menudo elemento estás hecho. Paul, Sandris, esto es para vosotros. A ver, ¿qué nos das? Después de quitarnos. ¿Te has puesto la muñequera Dynamax que te ha entregado la persona Magnolia? Ah, Maxi muñequera. ¿Se lleva, si lleva engarzada una estrella de deseo y el portador se halla junto a un nodo energético? Recordadme, muchas cosas. Reacciona emitiendo una luz y permite Dynamaxizar Pokémon. ¿Eso qué será? Son muñequeras Dynamax, o como se las conoce coloquialmente, Maxi muñequeras. Y mi Pokémon Maxi, es que lo he puesto ni que lo supiera. Llevan engastadas las estrellas de deseo que encontrasteis ayer. Vale, gracias señora Magnolia por devolvernoslas. Muchas gracias, profesora. Wow, como la de Lionel, el fenómeno Dynamax ya no tendrá secretos para mí. Madre mía, a este niño le va a dar un infarto de alta emoción. Bueno, bueno, no te dejes llevar por la emoción. Al fin y al cabo, para propiciar el fenómeno Dynamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, amigo, agigantamos Pokémon, son necesarias una serie de condiciones. Si queréis ir completando las entradas de la Pokédex, tendréis que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Este cambio de tema, si de repente... Tantas cosas por hacer y descubrir qué ganas tenía de que comenzar a mi leyenda. Venga, Sandris, te he hecho una carrera a la estación. Joder, con las carreras, chico. Vale, que es Y, que me sale ahí abajo ahora. Conexión Y. Mediante la conexión podrás intercambiar Pokémon y disfrutar de combates. Genial. Recibir un sticker durante tu lectura es señal de que hay otros entrenadores que juegan y buscan a alguien con quien conectarse. Oh. Generalmente la cohesión Y te permite conectar con jugadores cercanos. No obstante, si pulsas el botón más para establecer la conexión a internet, podrás conectarte con todo el mundo. Anda. Si seleccionas un sticker con la silueta de un Pokémon, podrás unirte a otros entrenadores para combatir. Pues, que bien, intercambio mágico, combate, perfil. ¿Esto que será, va a ponerte tú una cara o qué? Voy a coger a mi chiquitín. No sé qué es, pero vale. Busca stickers. Bueno, ya lo investigaré. Ahora vamos a lo que vamos. ¿Dónde está la puerta, señora? Aquí. ¿Qué me dijo? Que me esperaba ¿dónde? En la estación, ¿no? Pues venga, para la estación que nos vamos. Oh, si está aquí, ya. Casi se me olvidaba, Sandris. Te voy a dar un conserro genial. A ver, que súper genial. Ya sabes que algunos Pokémon suelen pulular por la hierba alta, ¿no? Sí, ya lo he notado. Pues si te agachas y caminas despacito, no se enterarán de tu presencia. Ah, vale. Pero si le silba, se darán cuenta enseguida. Si no se te da bien el tema, te enseño el truco del almendruco. Pulsar la palanca izquierda. Así. Dicho esto, ¿qué te parece si vemos quién es capaz de capturar más Pokémon? Dice que sí, la otra. ¿Te acuerdas dónde está la estación de par, no? En la que nos encontramos con Lionel. Pues ya sabes, quedamos allí. Ok. Ok, Paul. Para allá voy. Vale, vale, vale. Si ya lo tenemos, si ya lo tenemos. Y este muchachito creo que no. Bueno, eso ya lo hago luego. Porque si no, se me hace esto eterno. Bueno, estos chicos ya luchamos contra ellos. Sin ningún problema. ¿Y este? Ah, es el de la Sonia. Vale. Pues vamos. Estos están apurados. Tienen gas de mear. Este también lo tenemos. Güey, que no. Ahora mismo no, no, no estoy. Vale, pues nada. Lo cazamos, no pasa nada. Si insiste, lo cazamos. Un Scooby. Madre mía. Mucha consonante veo yo, Junda. A ver, eficaz, eficaz. Pues vamos a darle con la rama. A ver, espero no matarlo. Y vale, bien. Venga, nos mueve ahí toda la colita. Y ahora. Un arañacito, yo creo. Que será suficiente. Bueno, yo creo que así igual ya lo podemos cazar. Como no está mucho nivel. Ya, ya, no. ¿Hasta dónde me quieres bajar la defensa? A ver, vamos a intentarlo. Cogemos la Pokeball. Lo usamos. Venga. Parece que tiene dos Pokeballs en los papos. La ardillita esta. Venga, nuestra. Nos la quedamos. Subimos niveles. Subimos niveles. Genial. Está genial también que se suban niveles al cazar, eh. Que antes perdías esos niveles. ¿Por qué desactualizadas? No queremos poner motes. Que luego no me sé ni un nombre. Que no me lo sé igual, pero... Da igual. No te agaches. Sandris. ¿Qué significa eso? Ah, que he capturado un Pokémon, ¿no? A ver, no, no quiero, no quiero, no quiero. Vale. Llegamos otra vez a Pueblo Par. ¿Y esto? ¿Qué brilla? ¿Es algo? Sí, has encontrado un revivir. Anda. Genial. Por si brilla... ¿A quién dices adiós? ¿Es a mí? He visto ir a Paul hacia la estación de Puntillas. Ah, vale. Muy bien, Paul. ¿Qué ha pasado ya? La estación está por aquí, Sandris. Sí, ya la he visto. Pero no me dejaban pasar. Ya voy, ya voy. ¿Brillaba algo por aquí? No, igual era el reflejo del sol. Vale. A ver. Aquí está. Hola, ¿qué tal te ha ido, Sandris? ¿Cuántos has capturado? Uno. Yo he conseguido uno muy especial. Así que has capturado nada más y nada menos que... Uno. Sí. Bueno, en ese caso nos hemos quedado empatados. No esperaba menos de mi rival. Bueno, anda, menos mal. Has obtenido la MT40 rapidez. Genial, rapidez. Lanza rayos en forma de estrellas que no fallan nunca. ¡Tachán! Una MT. Sirven para enseñar nuevos movimientos a los Pokémon. Y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras. Anda, qué bien. Eso también está guay. Esta en concreto se llama Rapidez y me la ha dado mi hermano. Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón. Y a comenzar el desafío de los gimnasios. Sígueme. Ya somos muy mayores. Comenzando nuestra aventura. Vosotros dos, de esperar. Claro, sin decir adiós. Mamá. Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo esto desde el instante en que Scubel es Sobel. Joder, no nos diré bien en la vida. Se convirtió en tu compañero. La persona Manolia tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada. Que disfrutes mucho. Qué buena, mami. Un kit de acampada. Genial. Metes el kit de acampada en el bolsillo. Vale, anda. Podemos y cocinar y todo. Qué guay, ¿no? No te preocupes. Siempre que tu compañero y tú permanezcáis unidos, nada os detendrá. Gracias, mamá. Pienso convertirme en campeón para dejar el pabellón bien alto. Seremos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Estupendo, estupendo. Debe de estar la madre de él hasta. Y sobre todo, cuidaos. Pasadlo muy bien. Hasta pronto. Venga, vámonos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tutiplen y Pokémon para parar un tren. La emoción me desborda, Sandris. Se va a mear encima y todo, ¿eh? De la emoción. Qué tío. Me está poniendo nerviosa. Venga. A ver, ¿a dónde me llevas? Bien. Vaya dos. La zona alrededor de Ciudad Pistón se llama Área Silvestre. ¿Vale? Es un lugar fantástico. Está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Uy, ese qué miedo da. Y por si fuera poco, también puedes acampar o incluso pescar. ¡Hala! Qué guay. Yo quiero pescar. Bueno, le da el sueño. No me extraña. Tiene que estar agotado. Me tiene agotada a mí. Madre mía. Bueno, llegamos. Oiga, esta no es la estación del Área Silvestre. ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rebaño de Gulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Jolín, con los Gulus siempre están en medio. Ah, pues menuda suerte en realidad. Venga, todo magnífico. ¿A qué te refieres, chavalín? A que el Área Silvestre es enorme. Y claro, hay Pokémon a montones. Ya sabes lo que significa, ¿no? Pues podremos crear un antético equipazo. Si tú lo dices, Polno. Es que ya se ha alargado el tío. Madre mía. Tiene fuego en culo. Uy, me he sentado. Tú eres una tienda, ¿no? ¿Tienes ya Pokéball, señor? Sí. Pero bueno, tengo 24. Yo creo que 24 de momento. No gasto. Eso sí, soy más agarrada que la Virgen del Puño. No gasto yo. Atraviesa la Silvestre para ayudar a Ciudad Pistón. Vale. Pues venga. ¿Qué son esos rayos? A ver. ¿Qué me cuenta aquí el emocionado? Vale. ¿Tú, señora? ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Sí, no sé cómo los traigo, pero venga. Ya que te ofreces, muchacha. Vale. ¿Esto qué pasa? Ah, digo que es siniestro. ¿Esto se puede romper? Yo como si estuviera en el Zelda igual. A ver, mira. Ya se ha emocionado. Que ha visto un árbol. A ver. Eso que se ve a lo lejos es Ciudad Pistón. A saber la de Pokémon que nos esperan por el camino. Anda, hola, Sonia. ¿Me estás siguiendo, Sonia? La abuela me dio un buen sermón. Al ver a dos jóvenes como vosotros emprender un viaje, me preguntó qué estaba haciendo yo con mi vida. Vamos, que estaba de nini allí en casa, ¿eh? Bueno, el Vidaldo no tiene mayor importancia. Lo que sigue despertando mi curiosidad es ese Pokémon con el que os topasteis en el bosque. Y me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy segura de que si esclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. Uf, qué complicada es la vida de los adultos. No sabes bien, Paul. Ya te digo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un posesor los nidos de los que salga una luz rojiza. Y luego pienso lanzarme a combatir contra todo Pokémon dinamás que vea. Para seguir sumando capítulos a mi leyenda. Ya se ha ido. Madre mía, este niño fogónculo. Será temerario, Paul aún no es consciente de lo fortísimos que son. Como no dinamaxice a su compañero, no va a durar ni dos segundos. A ver yo. Comprobarás que hay una serie de puntos repartidos por todo el área silvestre de los que emanan ahora rojiza. Si te ves con la confianza necesaria, examínalos para verte las caras con un Pokémon dinamax. A todo esto voy a darte un regalito. ¿Qué me das? Una caja de Pokémon. Vale, ¿y para qué vale? Permite acceder en todo momento a tus cajas del PC de los centros. Hombre, por favor. Esto sí que es una maravilla, eh. Si dispones de una caja Pokémon podrás acceder a las cajas del PC en cualquier momento. Menos mal que la tecnología llegue a Pokémon. Genial. La caja de Pokémon permite dejaros sacar Pokémon de las cajas del PC. Que son cajas de almacenamiento. Captura a todos los Pokémon que puedas para rellenar la Pokédex. Lo intentaré, Sonia. Ay, tengo Sonia aquí. Tengo Sonia en el animal. Tengo Sonia en todos los lados. El área silvestre te espera. Tu verdadera aventura comienza ahora. Vale. Pues vamos a probar. ¿Qué es esto? Este área. Es muy Hyrule esto, eh. A ver. Venga. Nos adentramos. Con menos emoción que Paul. Vale. Pradera radiante. ¿Qué es esto? Un Onix. Este sí lo conozco. Lo queremos. Tenemos. Uy, encontré una nota. En el área silvestre encontrarás Pokémon muy grandes y fuertes. Si ves que tienes pocas posibilidades de vencerlos en combate, será mejor que pongas pies en polvorosa. Vale. No sé. A ver. ¿Qué nivel tiene esto? Un Onix de aspecto muy fuerte te corta el paso. Adelante, Masi. Bueno, chiquitín, ¿qué es? Le tiene que estar dando miedo. Uh, nivel 26. ¿Dónde vamos? Huimos, ¿verdad? Será lo más prudente. No he podido escapar. Genial. Pues nada. Aquí que me va a matar a mi Prubitín. Ala. Me lo ha dejado. Vamos. Sepultado. Huir, por favor. Vale. Pero tuvo que matarme a mi Chiquitín. A mi Masibon. A ver. Vamos a hablar con esa un momentito para ponerlo guapo. Otra vez. Porque si no... Vale. O sea que aquí de momento no estamos para combatir, ¿no? Quieren decirnos. Venga. Cúrame a Masibon. Vale. Pues nada. Es que miedo me da. Por el prao que saldrá. Vamos a probar este. A ver. Si no está tan chetado. Anda, por favor. Conejín. Venga, Masi. ¿Con este podemos? Bueno, yo creo que con este sí, ¿eh? A ver. Vale, ahí. Vale. Vale. Con toda la oreja me ha dado. Aquí los podemos cazar, ¿no? En esta área. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a debilitarlo un poco más. Lo justo. Perfecto. Y ahora... La bolsa... Esto no sé lo que es. Lo último. Las vallas. Venga. Lo cazamos. Lo cazamos. Listo. Perfecto. Bunelvi atrapado. Ya se nos ha ido a una caja, ¿no? Sí. Vale. Registramos datos. Genial. No queremos ponerle mote. A Bunelvi. Está complicado, ¿eh? Mira. Ahí hay un puntito rojo. A ver. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Ay, Dios. ¿Vas a evolucionar a eso? No evolucionas, ¿eh? Dejo sin evolucionar. Has encontrado una nota. Cuando encuentres en el área silvestre, mueve la palanca a la derecha para encontrar la cámara. Para encontrar. Sí, voy a encontrar una cámara y... Y vamos. Para controlar la cámara, opúlsala para alejarla y ver mejor tus alrededores. Usa el botón L para situar la cámara detrás del personaje. Vale. O sea, esto nos aleja, nos acerca. Vale. ¿Queremos eso? ¿Queremos espiar eso? Vamos a probar. Uy, que me he encontrado un Metapop. Ah, no. Este estaba escondido. Un Michino. Me gusta Michino. Qué carita. A ver. Vamos a ver. Si lo capturamos. Ah, ya he usado ojos tiernos. Entonces, ¿cómo le voy a pegar usando ojos tiernos? Pobrecito. Vale. Le damos aquí, que no es muy eficaz. A ver un arañazo. ¿Cómo lo lleva? Parecido. Va a usar Destructor. Vale, vale. Lo aguantamos. Vamos a ver otro arañazo. A ver si le bajamos otro poquito más. Yo creo que igual hace otro poquito más, eh. Bueno, esto ya nos está bajando mucho. Venga, otro arañacito. Ay, no me pongas ojitos tiernos. Vale. El ataque ha disminuido. Casi mejor. No vaya a ser que nos lo carguemos. Vale. Y entonces ahora... Una Poké Ball y usamos. Venga, venga, venga. Michi, no quédate dentro. Sí, sí, sí. Genial. Otro más. Ya... Nada. Ya no nos queda nada para completar la Pokédex. No sé cuántos Pokémon sabrán a Pokédex. Si están... Todos. No lo sé. Como estén todos son un puñado, eh. Vale. Se ha registrado. No queremos poner mote. No sé qué he hecho. Ah, vale. Le ha enviado al PC. Eh, vale. Ah, digo, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Esto o qué? Los haces de luz que se ven por toda el área silvestre indican la ubicación de nidos Pokémon. En ellos se esconden Pokémon Dinamás contra los que podrás combatir en solitario o en grupos de hasta cuatro jugadores. Ah... Has conseguido 50 vatios. Pues vale. Bueno. Veo que aquí hay alguno más que no tengo pero ya los cogeré yo por mi cuenta. Para no alargar esto. Vamos a lo que es directamente la historia y luego ya... Ya espío yo por ahí. Eh... A ver... Supongo que te ha que llegar a esas escaleras. Así que... Uy, ahora llueve. 300 vatios. Tendrás la oportunidad de capturar al Pokémon Dinamás tras vencerlo así como conseguir objetos raros que no se pueden conseguir de otra forma. Cuando los Pokémon salvajes y Dinamás se vuelven muy fuertes. Vale. Genial. Eh... No, no. No porque... Ah, estos tipos como las incursiones que hay por el Pokémon GO, ¿no? Vale, vale, vale. Nada, de momento no estamos preparados para esto, me temo. Ahí tenemos Wingulls, de esos sí los conozco. Bueno, Wingulls lo llamo yo, eh, que a lo mejor luego tiene otro nombre diferente. Vale, tengo que investigar qué es eso de los vatios, para qué sirven, si estás más vatios, o qué. He encontrado una nota. Van dejando tirado papeles. En el área silvestre abunda una forma de energía conocida como vatios. Mira, ya me lo... Parece que me oyó, eh. Cuando veas que un brillo envuelve un nido Pokémon o a un Pokémon salvaje significa que podrás agenciarte algunos vatios. Algunos entrenadores del área silvestre estarán dispuestos a canjear diversos objetos por vatios. Ay, es otro método de pago, no tiene nada que ver con el poder para enfrentarse. Vale, vale. Bueno, pues luego doy yo aquí vuelta por... por el área. De momento vamos a llegar a lo que nos toca. Vale, ya hemos llegado, está cargando. Qué mapa más chupi nos han puesto. Bueno, bueno, bueno. Ciudad Pistón. Muy industrial, parece. Bueno, y tenemos un Onix. Los de la primera, sí, eso los controlo. Esos son los que yo veía de pequeña. Vale, sí, muy bonita. Ciudad Pistón. Si la vamos a recorrer entera, no hace falta tampoco. Eso imagino que sea el gimnasio. A ver que han evolucionado los gimnasios, menudo los edificios. Bueno, bueno. Qué raro que no está aquí Don Emocionado. Hola. Hola, Sonia. Cuéntame. Cruzar el área silvestre tiene mucho mérito, enhorabuena. Bueno, que no sona, la verdad. Pero seguro que tú y tus Pokémon estáis agotados. Será mejor que nos pasemos por el centro Pokémon. Además, hay algo que quiero enseñarte. Siendo entrenadora te va a venir de perlas. Pues a ver, Sonia, enséñame. Mira qué bien. La Rotomi está libre. Qué suerte hemos tenido. Te explico. La Rotomi sirve para consultar todo tipo de información y resulta de lo más útil para los entrenadores. Entre otras cosas, te permite personalizar tu tarjeta de la Liga Pokémon. Aunque ahora que lo pienso, casi todo el mundo la llama tarjeta de la Liga a secas, para abreviar. ¿Por qué no probas a personalizar la tuya cuando tengas un rato? Mira, te doy una para que te sirva de inspiración. A ver qué me das. Has recibido la tarjeta de Liga de Lionel. Metes la tarjeta en el álbum. Anda, haz que tu tarjeta de la Liga sea única. Puedes diseñarla usando el tarjeto matón. Madre mía. Vale. Cada entrenador tiene su propia tarjeta de Liga que puede intercambiarse mediante la conexión inalámbrica. Accede al álbum desde el menú para admirar tu colección. Anda. Ciudad Pistón es enorme, así que te vendrá bien que una seguidora te indique seguidora, sí, servidora te indique dónde te interesa ir. Venga, cura tus pokémons y ven conmigo. Bueno, pero es que ahora ya me has metido lo de la tarjeta, ahora tengo que mirarla. La ceremonia de inauguración es dentro de un poco, ¿no? ¿Qué recuerdo? Se me acelera el corazón con el solo revivir la emoción que sentí cuando pisé el estadio por primera vez. Vale, venga, hasta luego. A ver, roto, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo. Hola, ¿con qué te puedo ayudar hoy? Tarjetomatón. Suena importante. Vamos a ver, a diseñar. Diseña un... A ver, selecciona un diseño para tu tarjeta. Fondo. Pues... A ver, ¿este? Este tampoco me gusta. Anda, este menos. Solo tengo estos, ¿no? Pues creo que este. O no puedo ponerlo todavía. Ya, a confirmar, no puedo. Es que no me deja, ¿o qué? Quiero este y ya, tengo que dar para atrás. Ah, vale, vale, vale. Efecto. Sin efecto, esto. Uf, mucho brillo. No sé. Venga, este mismo. Y marco. Es que este va a ser demasiado ya, y vino. Sí, no, no me gusta. Pues venga, le voy a poner este. Y... Ah, no, siguiente. Lo que ves ahora mismo es lo que aparecerá en tu tarjeta. Continúa si estás conforme. ¿Qué es esto? Ah, me hago más grande, más pequeña. Me puedo... ¿Cómo me muevo? Nada, se lo puedo así, ¿no? Cambiar expresión. X. Uy, así de enfadadona, enfadadona. A ver. Ay, madre, qué cara. Aunque esto es más yo, eh, más Atsan, ¿no? Yo creo que sí. Ay, esta pobrecita. Me voy a poner esta. Cambiar pose. A ver. Ay, Dios, no, así no. Ay, así sí está enfadadona. Esta, yo creo. No, esta no, esta. Esta, esta, esta. Vale, pues lo tenemos, siguiente. Acabado brillante, dinero, acabado mate. ¿En qué cambia? Mejor mate. Eh, vale, la tarjeta te saldrá por cero pavos. Pues no, es más que perfecto, ¿no? Muy monas. ¿Y dónde nos veíamos la tarjeta? No tengo ni idea, tarjeta de la liga. Vale, ¿y esto de código qué es? Conexión en curso. Vaya por Dios. Vale, pues genial. Lo tenemos, ya la tarjetita. Bueno, pues a ver, aquí está la Sonia otra vez. Bueno, y después de atravesar el área silvestre y llegar a la ciudad Pistón, ¿te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Bueno, no tengo Alzheimer todavía. Exacto, aquí se celebra la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios. Vale, no he curado los Pokémon a todas estas. Me he liado con la tarjeta. Tendrá lugar mañana en el estadio de Pistón. Perfecto. Para llegar al estadio, puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo. ¿Y qué voy ya? ¿Si es mañana? Bueno, ya sabes que estoy aquí, voy a pasarme por la botica a ver si cae algo. Tú ve al estadio a inscribirte sin falta, vale, hasta luego. Vale, pues allá voy. Venga, voy a curar a los Pokémon y voy para allá. Bueno, pues aquí llegamos. Ahí aparece. Que habla un poco así, no me acuerdo de la serie. A ver, el pesado del Lionel este. Ajá, así que por aquí se va al estadio. ¿Qué haría yo sin ti, campeón? Madre, este hombre está fatal, eh. Aunque como para no ver ese pedazo de elevador. Buenas, Andris. Mírate, veo que estás haciendo el honor, eh, honor a mi recomendación. Creo que estás preparada para que te entregue esto. Dáselo a un Pokémon para que lo lleve. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una semilla milagro. ¿Qué será? Debe llevarle un Pokémon. La vitalidad de la semilla fortalece los movimientos de tipo planta. Genial, para mi Masirrin. Si coges el elevador a vapor, llegarás al estadio de Pistón en un Pispas. Vale. Y no tendré que competir ya, eh. Yo quiero ir a la inauguración nada más. No estoy lista para compartir, competir, competir. Iba a decir, entre combatir y competir, y me salió competir. Pues ya está, yo invento palabras así. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? No me han dejado verlo. Está aquí el ansioso. Por fin te dignas a parecer. Aquí es donde se celebra la ceremonia de inauguración del desafío. El estadio de Pistón. Es un evento importantísimo que se retransmite en directo por todo Galar. ¿Te das cuenta? Vamos a ir por la tele y nos verá todo el mundo. Nuestras madres seguro que se emocionan. No, ya estás tú emocionado por todos. Ay, que ya me está entrando el tembleque de los nerv... ¿Qué digo? Que no son nervios, es la emoción. Ay, ya que me lanzo el mundo entero, nos va a conocer Sandris. Sí, y... Pero ya, así, no sé, si estoy preparada yo para esto. A ver. ¿Qué nos dicen? Si hay que competir... ¿Ves? ¿Otra vez? ¿Qué iba a decir? Compatir y competir. Voy a inventar una palabra, ¿eh? Desde luego, esto está lleno de aspirantes y todos y cada uno de ellos son nuestros rivales. Venga, vamos a inscribirnos. A ver... ¿Quién es esta moza que tenemos delante? Ostras, vaya cara. De asco que tiene. Madre mía. Menudo tipejo, ¿ah, que es un chico? Pues vale. ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Tómalala, que tienes cara de pensar que no tenemos. Ahí la tienes. Caray, es la primera vez que me entregan una recomendación del campeón en persona. Te has quedado flipado, ¿eh? Yo también tengo una. ¿Qué? Lionel os ha recomendado a ambos. Buf, debéis de ser algo fuera de lo normal. Yo me llamo Paul. Soy el hermano pequeño de Lionel y el próximo campeón. Ah, esto, vale, comprendo, chavalín. Espera un momentito, si sois tan amables. Bien, ya estáis ambos inscritos. Ahora solo tenéis que elegir el número del dorsal que queréis llevar en la espalda. ¿Ah, sí? Es que estas cosas así sin pensarlas, bueno, a ver. Bueno, voy a llevar la fecha de mi cumpleaños, anda. ¿Tú quieres ser el número 149? Venga. Y no te olvides de ponerte la pulsera desafío como aspirante que eres. La ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios se celebrará aquí mañana. Todos los participantes pueden hospedarse en el hotel Budeu. ¡Qué detallazo del presidente! Me voy pitando a ver qué tal está el hotel. Madre, chico. Y aquí será yo ser así en la vida, que te emociona cualquier cosa. Esto que me sale aquí que pone Castor o Susan, más, no tengo ni pajolera de qué es, así os lo digo. Ya lo investigaré. Creo que debe ser algo del online, por lo que parece. Venga, me voy al hotel y ya en el próximo capítulo nos metemos ahí a tope. Voy ahí a entrenarme a saco para, vamos, estar... Hola, tú debes de ser Sandris, una de las aspirantes. Permíteme que te muestre el camino hasta el hotel Budeu. Por aquí, por favor. ¿Puedo ser la persona que peor vocaliza? Sí, puedo. Y encima, con estos nombres... No me lo pone nada fácil. Ah, yo quería saber que eras tú, a ver qué eres. Bueno, una mascota, pero... ¡Pachán! No todos atreven a hablarle a una Pokeball, te mereces un premio. Anda, mira. ¿Cómo no te voy a hablar? Por cierto, en realidad, no soy una Pokeball, por si lo estabas dudando. Bueno, lo suponía. Aunque esto debe tener el coco metido en una bola, me mete también en algún embolado. Solo sabes hablar de bolas. No me extraña que te dieran ese trabajo. Vale, a ver, ¿dónde tenemos el hotel? Vamos a llegar para descansar. A ver, ya hemos llegado al hotel Budeu. Bueno, muy bonito. Espero que pases una buena noche y repongas fuerzas para mañana. Vale, pues gracias muchacho. Tampoco estaba difícil de encontrar, pero gracias por las indicaciones. A ver, bueno, 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 no le falta detalle. Ahí está la Sonia, madre mía. Hola chicos, habéis conseguido inscribiros sin problemas por lo que veo. Hombre, es que teníamos recomendación del campeón, Sonia. Anda, Sonia, ¿qué haces aquí? Estoy investigando al extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria. Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación, así que estoy yendo de aquí para allá para estudiarlo a fondo. Ya que estáis aquí, ¿por qué no le echamos un vistazo? Un vistazo, sí, un ojo a esta estatua. Vale, ¿y este quién es? ¿Quién se supone que es? Es el héroe que según la leyenda salvó Galar hace mucho tiempo. ¿Es Link? Puedo contaros más si tenéis curiosidad. Venga, un resumencito, anda. Veréis, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar, conocido como la Negra Noche. Como si se hubiera tratado de un pájaro de mal agüero, de repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a arrasarlo todo a su paso. Pero entonces, un valeroso joven decidió hacerles frente y empuñando espada y escudo, logró derrotarlos y restablecer la paz. Esta estatua representa la efigie de aquel joven héroe. Bueno... ¡Hala! Seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano. Pero oye, Sonia, investigar el vórtice negro y la espada y el escudo tiene que ser un trabajazo. ¿Vas a poder? Bueno, ¿por qué? ¿Que no va a poder? Eso, ya verás cómo lo hago. En fin, deberías ir registrándose en recepción si vais a pasar la noche aquí, porque parece que hay bastante barullo. Vale, no te preocupes, Sonia. Si nos enteramos de algo que pueda serte útil, te lo contaremos. Claro que sí, Sonia. ¿Qué ayudar? Bueno, vale, aquí veo que hay como el Team Rocket, ¿no? Parece ser. No sé si acercarme. Yo no guardo ni cola, me cuelo. Ah, ya no es Team Rocket, es Team Yel. Nos hemos pegado un palizón para venir hasta la ciudad a animar el desafío de los gimnasios y el Team Yel es una peña muy formal, así que no nos toques las narices o te caerá un combate. Pues venga, a combatir aquí a lo loco, no sé cómo estaremos de nivel, eh, que me lo he pasado todo así un poco por alto. Para luego, uf. A ver, chavala, te habíamos dicho que no nos toques las narices o te caerá un combate. Nos vamos a desgañitar en la cara de todos los que se interpongan entre nuestra entrenadora y aspirante preferida y su incuestionable victoria. Te vas a enterar de los chungos que somos los del Team Yel. Bueno, los malones del barrio de la panda al Moku. Los voy a llamar. Vale. Venga, vamos con este combate, a ver. Oye, ese cizagún tan bonito. A ver cómo estamos de nivel, bueno. Bueno, bueno. A ver si yo creo que podremos, Ya te digo que no he... Lo he hecho todo como lo habéis visto. Tengo que pararme luego a hacerlo más detenidamente. Pero bueno, para no andar aquí parando para que sea la historia más fluida. Que ya me detengo yo bastante aún así. Vale. Yo creo que cizagún lo tenemos. Lista. ¿Cuántos tenía? No me he fijado. Ganamos puntitos. Genial. Masi quiere aprender hoja afilada. ¿Quiere sustituir alguno de los movimientos por hoja afilada? A ver, ¿qué tenemos? Arañazo. Esto. Esto es donde cambia aquí abajo, ¿no? Potencia, 40, precisión. Sí, gruñido. Vale. O mofa. Enfurece el objetivo. Voy a quitar este. No me gusta. Vale. Y aprendemos hoja afilada. Perfecto. Venga. Ah, ya está. Vale. Bueno, ahora hay que pelear contra todos, ¿no? Tanto vacilarte y al final acabo perdiendo. Soy lo peor, lo peor de lo peor. A ver. Vale. Largo de aquí. Ah, no, que tengo que pelear contra todos. Ya voy yo. Siempre he querido armar jaleo en un hotel. Como una diva del rock. Venga, pues nada, seguimos con el desafío. Me imagino que esa que traía en la pancarta sea su aspirante. Aquí fans a tope, ¿eh? Venga, más sí. Mira, aquí el este es tan bonito también que tenemos eficaz. Vamos a probar cómo es la hoja afilada. Venga. Córtale ahí. Uh, ¿por qué ataca al primero? A ver. Con ataque rápido. Bien. Voy perfecto. Un golpe crítico. Mira aquí que nos lo quitamos de delante. Vale. Tienes uno nada más. Nunca me fijo, ¿eh? Soy la persona que menos se fija del mundo en las cosas. Bueno, 720, porque no estamos ganando un dinerito. Vale, pues nada, otra menos. Pero vaya jaleo estás armando para registrarte, Sandris. Es que no me dejan en paz, Paul. Eh, ¿qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga, yo también me apunto a entrenar, pero antes voy a curar a tus Pokémon. Gracias, Paul. Soy Paul, el aspirante que va a convertirse en campeón. Empecemos un combate de dobles. Vale, vale. Oe, oe, vais a perder, oe, oe, vais a llorar. Muy bien, una rima muy bonita. Vale, un combate de dobles, a ver cómo va esto. A ver cómo, cómo se nos da. Venga, Masi y la ovejita, esta que ya no me acuerdo del nombre. Ah, Ulu. Escojo yo por los dos o escoge él. No lo sé. Vale, pues a los dos porque estaba para todos. Genial. ¿Por qué me tienes que dar a mí, hombre? Venga, hay que os coméis estas hojitas. Vale. A él los coge él mismo. No puedo escoger yo. Vale. Este nos pega aquí un alarido. Con el alarido, eh. Y a mí me baja todo. Vale, pues nada. Ah, ya él también. Y ahora, pues con otra de estas yo creo que listo. Que nos los quitamos de delante a estos del tinguel. Dale ahí. Y perfecto. Si no tenían más, claro, porque como no me he fijado tampoco. Venga, cada uno para su pokeball. Subimos algunos niveles. Perfecto, perfecto. Y han perdido. Venga ese dinerito. Estoy tan triste que me tiembla la voz. ¿Por qué no viene nadie a consolarme? Qué mal, había venido a ver la ceremonia y me he llevado una paliza de regalo. Pues mira, pues sí, ahí te la llevaste. Oe, oe, nos toca perder. Oe, oe, nos toca llorar. Perfecto. ¿Se puede saber qué estáis haciendo sobrutos? ¿Roxy? Qué mola, Roxy. ¿Qué es eso que me lleva? Eh, no, nada. Entiendo que sintáis algo de curiosidad por los aspirantes, pero no podéis ir liándola por ahí. Perdonad, el tinguel es mi asociación de hinchas y parece que el entusiasmo se les ha ido un poco de las manos. Jolín, con hinchas, ya la tía. Venga, todos para casa. Están tan alelados por animarme que se ponen un poco gordes con los demás aspirantes. Siento si os han incordiado. Así que tú también eres aspirante, dices que se llaman Team Gel. que pasada que tengas ya un club de fans. Pues sí, es una pasada, chica. Los has comprado. Bueno, pues venga, nos registramos. Buenas tardes, bienvenida al Hotel Vudiu. Imagino que eres entrenadora Pokémon y que viene a inscribirse en el desafío de los gimnasios, ¿correcto? Correctísimo, señor. La liga ya se ha hecho cargo de su estancia, señorita Sandris. Ay, señorita Sandris. Le hemos preparado una habitación. Si me lo permite, quisiera agradecerle haberme sacado del aprieto con estos impresentables. Que pase una buena noche. Gracias, señor recepcionista. Intentaré pasar buena noche. Vale, nos la pasa directamente, ¿no? Sí, nos la ha pasado. A la mañana siguiente. Ya está practicando aquí. Buenos días, ¿has dormido? Si quiera. Por fin ha llegado el momento. Hoy dará comienzo oficialmente mi propia leyenda. ¿Estás preparada, Sandris? Te he hecho una carrera hasta el estadio. Juego con las carreras, chaval. Debo tener la suela desgastada. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Yo creo que aún no estoy preparada si tengo que enfrentarme a nadie. Así que me voy a poner yo por mi cuenta a cogerme unos cuantos pokémons ahí del área esa y investigarlo todo bien. Dar una vueltita por el pueblo y cuando vaya al gimnasio pues ya vuelvo con la historia. así que si queréis seguir viéndola podéis suscribiros al canal y darle like si os están gustando los vídeos. ¡Chao!